El sector empresarial advierte un incremento mayor en el precio del dólar. Para fines de año tiene que haber un retroceso, no está referido a las condiciones macroeconómicas de la generalidad de los países en los que está apreciado el dólar y eso tiene que regresar, pero en los 12 meses siguientes vamos a tener que apretarnos el cinturón. Destacan que esto se debe a varios factores, lo que aseguran arroja un panorama incierto para este año. La brusca disminución del precio del petróleo que no ha parado, la desaceleración de las economías internacionales, el estancamiento de la economía en China que le ha afectado a muchos de los productores y en el caso de Estados Unidos que en 2015 ha apuntado a una recuperación, o sea no ha sido tal como se esperaba. De manera que 2016 va a ser un año no solamente incierto, muy complejo. Por tal motivo, piden se apliquen medidas para hacerle frente al entorno económico actual, pero que no represente un golpe para los bolsillos de los ciudadanos. Sin embargo, autoridades señalan que a pesar de que estos cambios impactan al sector comercial y de negocios, para otros representa un área de oportunidad. Tiene impactos verdaderamente en dos vías. Uno puede pensar que esto evidentemente, que el dólar incremente puede afectar un poco el consumo, sobre todo a quienes tienen tendencia a consumir productos importados o aquellas empresas que dependen de la importación o de la compra de insumos de fuera para poder acceder a sus bienes y a sus servicios. Sin embargo, pues hay un segmento de emprendedores que están involucrados en procesos de exportación, es decir, vendiendo al extranjero, que se ven directamente beneficiados porque el dólar esté un poco más grande. Y se dicen preparados en caso de ser necesario, asesorar o apoyar a quienes están formando una empresa, para que esto no sea un factor de fracaso. Estamos hablando de que el presupuesto del instituto es de cerca de 20 millones de pesos para mezclar con la federación y establecer apoyos en distintos tipos de emprendimiento, emprendimientos tempranos, emprendimientos establecidos y emprendedores sociales y rurales a lo largo del año. Por supuesto, si cualquier emprendedor que tenga algún tipo de duda o asesoría para procesos de exportación, procesos de calidad, procesos de cómo hacer frente a esta volatilidad en el tipo de cambio de la moneda nacional, con mucho gusto acudir al Instituto Yucateco de Emprendedores que estamos para asesorarlos. Hoy, la divisa norteamericana registra valores muy superiores a la moneda mexicana, lo cual ya ha empezado a impactar en el sector comercial, que anticipa la importancia de contar con estrategias para fortalecer y hacer frente a esta situación mundial.